Más malo que le voy a este, ¿vale? ¡Círalo! Uy, aprovecha porque la Ganesa está se troleando Más malo que le voy a este, cojones La Ganesa es lo tuyo ¡Chilencia! ¡Rarete, ¿no? Mi OST prefería es tu voz para dormir, bebé No me vas a decir eso, orfa Tío, tírate la Shard, marrano Puto Reggie, tío ¿Por qué blinqueo, tío? ¿Por qué me aburro? Tío Joder, tío, la revolución Estoy jugando a las chapas, tío Tío, es que bueno soy, eh Aprovecha la pasiva de Wukong y el tótem Tío, que buen player Joder ¡SPL ya, por Dios, tío! Joder Y sigue aprovechando la pasiva de Wukong Madre mía, tío ¡Qué buen player! ¡Ja, ja, ja, ja! No, la verdad es que ahí el toro era una buena opción, ¿no? Un aliado murió en la batalla ¿Debo ir a incorporación al torneo? ¿De qué, Miguel? Me voy a ser malo este tío, hermano Yo lo olvido en 6 y con esos 6 Uy, me dan la de Wukong Estoy muy casual Ok, tú, tío ¿Qué dice yo? Este tío que es muy malo, tío ¡Vamos, papito! ¿Qué dice el tío? No jugaré de paz con franceses, tío Te lo juro ¿Cómo, cómo, cómo? El nota este, la revolución No sé si es español, tío Pero espero que no, la verdad Tío, nada ¿Cómo, cómo? Es imposible, es imposible Yo, yo, muchas gracias, hermano Por ese año, tío Muchas gracias A ver si se va allá de la wave ¿Alguien sabe por qué no he backeado? Ah, vale Porque estaba el blanco No le hagas antes que la he eliminado Picha, ¿pero te has visto lo que había al lado? Es que, hermano Hay una de competencia, tío No, si yo por mí fuera Me ponía la playlist de Berserk entera Hasta la que dura nueve minutos Con esta cuenta Es demasiado fácil para ti Te gusta, papito Lo sabe, el cupido Que están aquí, tío Lo sabe, lo sabe Sí, sí, te lo digo La muerte blanca Lo sabe, picha Que dice el tío, eh Milaten aquí esperando No, te sabe Sí, Rodolfo, sí ¿Por qué, carajo He tanqueado? Coño, un puto Evo Los dioses han seguido Tu destino Rodolfo ha morido de un bolazo Negativo Se ha muerto porque la ha ultiado Y lo ha desaparecido de una Pensaba que tenía la ulti grande, tío Es que ni para eso sirve, picha Este pavo Ni para cargar la pasiva, tío De Arturo, picha Y me está pegando todo el rato A ver Y vaya vuelta más mongola Me acaba de dar Y ya no he resubido Y se mete en la torre El puto minion, tío Más tonto que un bocado en la polla Ahora sí, ¿no? El 3 cuando se cancela Cuando tiene menos ping que el otro Lamentablemente para el Arturo Juego casi en África Qué pesados, tío ¿Qué hacen? ¿Por qué no tengo wars, tío? El Evo está aquí Por short Yo no sé si está yo o aquí Para esas medios El Arturo lo está echando para adelante Y es un reventado Tipo ahí Más allá donde está Sigue sin estar en medio Y le están diviando Una tier 2 Está aquí, está aquí ¿En serio? Yo me la Arturo Este mongolo Que me viene a invadir Él ya nos ha dicho Que está ahí Vamos, Rodolfo ¿Va a venir alguien? ¿No? No Bueno Es creer ¿Cómo? Salve ¿Sabes? ¿Sabes? Oh, eso ha sido nice Solo que, bueno, soy Wukong Kio, la verdad que Me huele fatal ese pavo ¿Quién? El Arturo La acabo de mirar Ha sido demasiado bueno Este pavo es malísimo O sea, es malísimo Pensaba que era un buen player Pero es que, viendo como juega el pavo Estoy dubitativo Ha sido demasiado bueno, tío El giro Me acaban de colar una Inbother No creo, ¿no? El problema no es que vaya a 0-5, Miguel El problema es que es más malo que una mierda Más malo que le voy a este, ¿vale? Cuidado Uprovecha porque la gana se hace otro le ando Más malo que le voy a este, coño Me haganes, haz lo tuyo ¡Chilencia! ¡Rarete, ¿no? Espérate que viene el boto chiscao Mirad, mirad, ahora viene, ¿eh? Kiyo, ya te puedo ir aquí, ¿no, pichar? ¿No? ¡Ahí está, el cabrón! 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 Acabo de fallar el... El uno Un rarete, ¿no? Ahora me voy a tener que gastar la última A tipear aquí como un mono Es que este pavo es un quiero y no puedo Y claro, la mierda que ha hecho Joder, o sea, iba a tirar antes el 3 El giro que me ha hecho antes No me la cuelas, tío Yo le voy a poner un aimbot Yo se lo voy a poner En la primera way ya sabes si el otro es bueno Eh, sí Y evidentemente No era Primero por como pusea Y segundo Porque se ha subido el 2 Tercero Que se está muy Que es esto Tenga la línea Si los dos son igual de buenos Arturo Valid ¿Estaremos ahí? Creo que sí ¿Cómo puedo ser tan malo dando básicos, tío? ¿Cómo puedo ser tan malo dando básicos, tío? He fallado todo El cupido aquí viniendo, a ver Haz tú una paja, picho No lo que tiene que hacer ¿Tiene ulti? Cupido no Le faltarán 40 segundos A lo mejor ¿Puedo tirar cooldown conmigo? ¿Qué le pasa a mis básicos? Lo bueno de tener el último ítem este Sobre todo con Wukong Que normalmente me hago el Heartseeker Es que tienes una excusa para farmear al nivel 20 Y pillarte el bluzón primero Porque esto es value Es value Mirad, cabrón Cuando tiro el 3 Para salir de base Lo tengo cada 6 segundos Lo he podido tirar dos veces Mucho value, ¿sabes? ¿Por qué hay mis sano? Ah, vale Que estamos muy bien Te digo, picha ¿Qué carajo haces aquí? Qué pesado, tío No va a venir ahora la tropa del Moco aquí, tío Oh, me van a ti No, no, te van a ti, te van a ti Ah, no, no, me van a ti Y yo, ¿por qué carajo no me va el 3? Ay, eso se va a ser Qué yadito Si, anda No, no, ya no No me van a estar No me van a ver Tío, eso es mío, ¿no? Es lo que me han comentado a mí por el pinga Ha colocado una guardia, notas ahí, tío Una sentry Sí, te digo, lo poco que me gusta eso Y yo, el... ¿What? El 3 está bugueado de cojones, señores El 3 de Wukong está bugueado de cojones No sé qué le está pasando Ah, no, se está trolleando, tío, míralo Un aliado murió en la batalla ¿Está trolleando? Sí ¿Me estás vaciando? No, no, en serio Se está muriendo a posta Ahí me están grabando, tío Ulti Atena Ayuda, por favor ¿Ha dado? ¿Qué es ese DCX que me ha tirado al cefado? Detrás Puta, tío Más lento, tío Más lento, tío, que el caballo del malo He estado Imbécil Tienes un puto guard aquí Reisado, tío No lo mata el Susan Ay Te está trolleando la Ganesa, tío Va a trollear el Susan Ok, dude Este Pau Wind tradeándome Un daño, tío Es que Hazte una paja, hermano No, no, no Yo, fan Muchas gracias por esos 6 Enojo mucho a Mike Qué buen tralear Tralear Y dejarse morir Pues Cuando están feriendo a posta Para buscar A los del otro equipo Voy a estar en mi párpado Me corta el puto 3, tío Si no lo mata, se reporta Un aliado Ha sido asesinado Dios No lo mata, no No juegue más a este papito Tío, hoy no es mi día Hay días que sí estoy Y hay días que no, tío Qué te digo ¿Ha quitado el sub por ese pavo o qué? Sí, tío Un aliado Murió en la batalla ¿Se le ha puesto nervioso? No creo No, no, no No, 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 no No, no, no Entre que me voy a empezar trolleando en la partida el nota este y demás, ya, autos mental Vale a pena de un item por tier 2 El hardseeker no, prefiero esto Pues nada He perdido Es increíble Acaba de perder contra un Arturo Con sospechas de aimbotter Your father and your father Como decía el Temps, tío For sure, for sure, for sure, for sure Quítame a este virgen encima, tío Sí, Yanu, sí, Yanu, sí No, Yanu, no No, no, no Ven, ven, ven El T de Hugon está bugueado Lo he tirado cuatro veces Creo que está bugueado en el piro Porque aquí va bien Mira, mira a Ganesha, tío Lo que está haciendo Trollear Como iba haciendo la partida Voy a encontrar a Ganesha, por dios Vale ¿Qué bueno? Wintradeando me está cebado, tío Es increíble, tío Pero pa' que youkeas La gente está cuajada, tío Nada, acabo de perder este game, tío Bueno, espérate Ya lo acabamos Pues nada, han secuestrado, tío Pues nada Se encima ha secuestrado Se encima ha secuestrado, bich Genial Aquí ha mordazado, tío ¿Por qué no habéis finicheado, tío? Ah, por qué no habéis ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Va a querer que finish end si tú también eres más malo que una mierda? ¡Suscríbete al canal! 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 Hay uno, hay uno ¿Por qué te cagas? No, le he pegado, coño Pichada, hacia para adelante cuando le he pegado yo Vámonos Vámonos La gente está haciendo el fire, tío Corre, fire, corre, fire Se muere la ganesa Se muere la ganesa, Julio Se muere la ganesa, Julio Hijoita al carajo, tío Ulti beats, debo Pensaba que iba a ir a las bugs El pavo va y se va al red, tío El 3 de bucón anda raro, señores Pues no toca nada de bucón, ¿no? Ya, pero es que anda raro Como siempre, Hyrule mete un bufo O sea, un parche y mete 10 parches a la vez Ojo O sea, 10 parches, no, 10 bugs, pero Si no, no, una actualización de aires Tira para izquierda, anda Ya no sé qué hace en medio Usando la última guayta de fuego de la derecha No, 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 es verdad Haz algo, haz algo No, 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 no Hoy no estoy en mi prime, Julio, la verdad Estoy muy cansado Con los putos muertos Y yo, irse para izquierda I'm coming home ¿Dónde vais? ¿Sin ulti cupido y si le hemos muerto? Todas Y se me muere Por lo que petardea el puto este, tío Por favor, haz algo Yo estoy muerto No, tú no ¿Dónde se ha ido, tío? ¿Por qué, coño? No la ha matado después de la ulti Tío, papito ¿Qué hace hace el morado? El morado, bro Que me ha matado un teado Y le he estado peleando básica a eso Me han cortado el back aquí El tof Ah, sí Si la ganesa quiere ganar Lo hacemos fácil Pero como no le apetece Me apetece estar así 200 euros y coge el red No, al llano no creo que la haga eso Pues pom Por listo Vaya a ser tú Que luego le digas tú algo a esta gente Vaya a ser, hermano Vaya a ser Vaya a ser Yo soy yo Me ha caído hacer una pena en la cara, tío A todo el equipo Y me da sed a jugar Hermano, como no ganemos esta teamfight Se me cae la polla al suelo Le acabo de pegar un buen crítico al Jibo ¿Qué hace el Susano, tío? Ah La piste mierda Me he tirado, tío Encima tonto ¿Qué hace a pito? Me ha dado el tof No, ¿a que pierdo la teamfight? Oh no, la he perdido Oh no, la he perdido Bits de tof Que he olvidado una de vida ¡Vamos! ¡No! ¡No! Nada, jole Un verdadero servicio a la patria Un install, dice Bicho, porque me están viendo 400 personas Y Hy-Ref Me tienen el cogote, tío Tío Respiro Respiro Tranquilidad en las masas, tío Tranquilo, guillo Tranquilo, tío Tranquilo, guillo Modo Zen Quillo, yo no tenía que jugar un puto Gilga, tío ¿Qué coño hago con esto? Ahora que me acabo de acordar Que uno me ha puesto te canjeo Me canjeo el que yo Si no he jugado el Gilga todavía Me da Julio, tío Me acaba de dar con la ola A máximo rango, tío I'm in behind us Rodolfo, 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 Rodolfo ¿Por qué no va a haber más de Steven en el oso? Porque es 31 de agosto Bueno, toma fire, tío Ya, ya, fire, fire O sea, lo he puesto porque me voy a la boda del Warchie Pero en verdad es 31 de agosto A no ser que el tuyo tenga 32 días, bicho Tienen guarda ellos, eh Esto es lo peor que nos podría pasar, la verdad Me hago sub Qué pregunta de mierda de esa picha Esto significa que vamos a trolear en el... En el de esto Nos vamos a comer 80 segundos de Gulong Y vamos a parar el partido A no ser que te vengas a medio conmigo y te tanquee aquí Dios, muchísimas gracias, Athena Te amo, tío Vaya dos críticos le acabo de soltar, Julio Te amo, te amo, te amo, Abito Me estoy pelando Pero... ¡No! ¡Uf! ¡Vada, vada, vada! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Yo, Shrek! Muchas gracias por ese tiro y uno, tío Es grande Y gano, y gano, y gano, y gano, y gano Bueno, espérate Oye, tío Espérate, que aquí no gano, tío Ni la copa del meado gano, tío Como no levanto, lo parto ¿Gano? Papito Elevó en 5 segundos Como te muera, se reportó Y gano, tío Y gano, tío Y gano, tío O sea, he hecho bien He hecho bien lo que tenía que hacer Julio Ni más ni menos, tío Y gano, y gano, y gano, y gano, y gano, y gano, tío Y gano, y gano, y gano, y gano, y gano, y gano, y gano Y gano Y gano, tío Y le doy hielo a la canesa, tío He ganado, pero a qué precio, tío Me va a tocar otra vez Y gano, tío 40 minutos Este tío ¿En qué puta dimensión vive, tío? ¿En qué puta dimensión vive este pavo, tío?